Los abusos, insultos, gritos y el control que los hombres ejercen muchas veces sobre su mujer es una forma clara de maltrato que hoy en día las afectadas declaran y denuncian a las autoridades contribuyendo de esta manera que se tenga un registro de estos hechos y así poder prevenir el aumento del femicidio. ¿Qué es el incremento? La violencia siempre ha estado presente, no es que se haya incrementado en cuanto a los hechos que están ocurriendo sino es que la gente está denunciando y eso sí es importante porque podemos reconocer que ya están tomando con... Juan Pacheco Barreto, especialista en comunicación del Centro de Emergencia de la Mujer explicó que este año hasta el momento se han registrado 282 casos de denuncias por violencia y agresiones donde 251 denuncias declaradas han sido de violencia a la mujer y 31 denuncias a los hombres entre niños y adulto mayor cifra que alarma debido a que en el 2013 hasta el mes de diciembre se registró un total de 320 denuncias aproximadamente Miren, nosotros a través de lo que es el Centro de Emergencia Mujer acá en Nuevo Chimbote hemos tenido 282 denuncias nuevas de casos de violencia familiar y sexual estamos hablando a nivel de distrito nada más de Nuevo Chimbote que es una cifra superior a la que hemos manejado el año pasado, más o menos el 20% se está incrementando la denuncia y eso es importante tenemos 66 casos que han sido violencia contra niños y niñas tenemos 205 casos que han sido violencia contra adultos y 4 casos que han sido violencia contra adultos asimismo agregó que en los meses respectivos se viene realizando la campaña Quiere Me Sin Violencia dirigido a los jóvenes debido a que las agresiones o violencia que se presentan en la relación marital o de pareja empiezan desde esta etapa en el enamoramiento donde muchos de los hombres buscan dominar a sus enamoradas con el control de llamadas, mensajes, correos electrónicos, entre otros o los jalones y celos donde muchas veces recurren a los gritos e insultos Dentro de este proyecto se encuentra a su vez la campaña iniciada libre del acoso sexual callejero Lo que se está haciendo se está visualizando pero a la par nosotros también estamos tratando de hacer actividades de prevención de cómo reconocer, cómo evitar Hemos tenido la intervención en algunas instituciones educativas sobre todo con adolescentes que están ya en la última etapa escolar ¿Por qué? Porque se ha visto un incremento de la violencia en parejas jóvenes en lo que recién comienza la convivencia o el matrimonio Entonces, ¿de dónde viene esta pareja de jóvenes? De la etapa del enamoramiento en la escuela Entonces estamos dando esa alternativa de cómo reconocer situaciones de violencia en la etapa de enamorados que puede ser en la escuela o en los institutos, en las universidades Hay una serie de indicadores como el control que es bastante marcado el tratar de saber sus claves de internet el estar controlando los mensajes de teléfono muchas veces cuestionar la forma de vestir, cómo se anda o cómo se pintan, se maquillan las mujeres el control excesivo, eso en algún momento va a generar violencia Pero también hay situaciones que en la etapa de enamoramiento en la escuela se dan con agresiones esos empujones, jalones que a veces dicen no, es así bromista No, eso también es violencia Y en algún momento esta violencia se vuelve a ser mucho más agresiva y terminamos con situaciones que se han presentado esta última semana ¿Cuáles son los tipos de violencia? ¿Cuáles son las que sobresale? Por otro lado, Juan Pacheco manifestó que se vienen realizando las investigaciones para poder dar con los familiares de la Meretriz fallecida en el prostíbulo Tres Cabezas de igual manera para la chimbotana que fue asesinada en la ciudad de Trujillo ¡Gracias por ver el video!